El Corrido El Corrido Su pistola al cinto, Glock y un M4 Justo por las armas y también los gallos Apostando fuerte en los pales que lo han mirado Esos son los lujos que siempre se da el muchacho La Bertinisa de Culiacán Extraño a mi padre, también a mi abuelo Cuando yo era niño se me fueron para el cielo Siempre andan conmigo, fieles compañeros Son mi contamando y mi compadre Chabelo Disfruta la vida, pero sanamente Siempre estará alerta por cualquier inconveniente Le mando un saludo a toda su gente Y su primo San que siempre estará pendiente Allá con los veros andan trabajando Y al rancho Casillas voy de vez en cuando En un robicón lo vieron llegando Se despide la loca si ya es pa' ser exato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!